¿Qué es la Oficina de Participación Ciudadana? La Oficina de Participación Ciudadana yo me he enterado con satisfacción que han obtenido premios certificados en donde están felicitando la acción que han tenido en este camino de acercar el Congreso a la población. Desde el punto de vista yo felicito al Congreso de la República para que las personas que trabajan en su oficina de imagen estén presentes en este evento. Yo diría que es sumamente importante su participación porque entiendo que esta información que van a recibir se va a transmitir, se va a trasladar a los estamentos institucionales del propio Congreso.